Buenas tardes, me llamo Leandro Laragoches, les vamos a presentar el agua de Barranca y es una bebida muy rica que hacemos con estos ingredientes, haba, anís, canela, trigo, maíz, cacao, piloncillo y agua. ¡Gracias! 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 Los invito a que vengan a Zacatezco, hacemos unos talleres y yo sé que les va a gustar desde el tostado hasta molarlo. ¡Gracias!